Solo quiero amarte, solo quiero amarte y nada, nada, nada más Solo quiero amarte, solo quiero amarte, solo quiero amarte Mi vida ya no es vida si no estás Todos me critican por ser un bohemio, por tener delirios de cantante y tanto más Pero tu llegada y tu amor me anima a dejarlo a todo y volverás a empezar Aunque sé muy bien que tú me aceptas, por lo yo te he elegido, eres mi dueña sin dudar Dice, solo quiero amarte, solo quiero amarte, solo quiero amarte, nada, nada, nada Solo quiero amarte, solo quiero amarte, solo quiero amarte No hay vida, pues no hay vida si no estás Solo quiero amarte, solo quiero amarte, solo quiero amarte Solo quiero amarte, solo quiero amarte Solo quiero amarte, solo quiero amarte Un beso por las noches solo por tenerte Y lo encuentro lleno que no puedo respirar Si no estás conmigo, sin tu compañía Todos los caminos se me cierran sin cesar Porque he dedicado a darlo a todo Que está gozada en mi vida por tenerte nada más Solo quiero amarte, solo quiero amarte Solo quiero amarte nada más Solo quiero amarte, solo quiero amarte Solo quiero amarte, no hay vida pues no hay vida si no estás Me he visto enredado de mil fantasías Tantas tentaciones de la cambio material Pero solo quiero decirme a tus ojos En mi paraíso seas tu tierra y yo tu hada Y que vaya nada ante los ojos Pa' que a morir mis proyectos de los puntos de tu ciudad Solo quiero amarte, solo quiero amarte Solo quiero amarte y nada, nada, nada más Solo quiero amarte, solo quiero amarte Solo quiero amarte, mi vida ya no es vida si no estás Solo quiero amarte, mi vida ya no es vida si no estás Por tener delirios, mi vida ya no es vida si no estás Por tener delirios, te encanta a ti tanto más Pero tu llegada y tu amor me anima A dejarlo a todo y volverás a empezar Aunque sé muy bien que tú me aceptas Por lo yo te he elegido, eres mi dueña sin dudar Solo quiero amarte, solo quiero amarte Solo quiero amarte Gracias por ver el video. 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 Vamos probando. ¿Vas probando? ¿Vas probando? ¿Estás teniendo todo bien? ¿Estás teniendo todo bien? ¿Vas probando? 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 rápido. Hoy, un día como hoy, 9 de julio, Margarita Palacios, la mamá, la mamá, fue una compositora, ella en realidad fallece un 9 de julio de 1983. Margarita Palacios nació el 22 de febrero de 1911 y el 9 de julio de 1983 fallece, decían la mamá. Fue una compositora cantante catamarqueña de música folclórica de Argentina, también dedicada a la gastronomía. Está considerada como una de las precursoras del boom del folclore argentino, mire, producido a partir de la época de los 50. Es autora de la conocida cueca Recuerdo de mis valles, hija del tucumano Eudoro Palacios, el famoso Tony Totó del circo criollo y propietario del circo Palacios y de Teresa Pascual, Teresa Pascual la mamá, actriz y contorsionista del circo. El matrimonio de sus padres se inició al escaparse ambos debido a la oposición de su abuelo materno, un empresario circense, a la relación entre ambos. Margarita nace y se cría en el circo, allí ella aprendería y realizaría números de trapecio y fuerza capilar. Se ve que la agarraban de acá, de los pelos, ¿viste? Claro, no sé, porque yo hace mucho que no voy al circo. Era interesante, fue interesante la vida de Margarita Palacios porque, bueno, quedarse en un circo, escaparse, pede, todavía no termina. Margarita Palacios se caracterizaba por un canto marcadamente regional, dotando a su estilo del tono, los ritmos e inflexiones vocales del hablar andino catamarqueño. Porque tienen una tonadita diferente, ¿no? Yo tengo ahí, ahora después vamos a escuchar a un catamarqueño vitín y se le escucha un poquito esa tonadita. Tenía la costumbre de intercalar en sus canciones relaciones humorísticas y recitados, así como los gritos agudos, pertenecientes al modo de cantar norteño. El músico Polo Jiménez, autor de Paisaje de Catamarca, la definió como pedazo de tierra que canta. Participó en películas como Al compás de tu mentira, del año 1950, Cerro Guanaco, en el año 1959, Con gusto a rabia, en el año 1965, y El canto cuenta su historia, en 1976. Expresando su afecto por el folclore y las tradiciones populares, escribió también el libro Las Comidas de mi Pueblo. Ay, sí, porque tenía un local gastronómico por la calle Camacuá, acá dice, sobre receta de platos tradicionales del país. En la década del 60 instala un local de música y gastronomía en Buenos Aires, en la calle Camacuá. Camacuá es conocido como la Embajada de Catamarca. Camacuá 267. Conocido como la Embajada de Catamarca en Buenos Aires. Bueno, allí murió Polo Jiménez durante una presentación el 26 de noviembre de 1969. Mire, el día de mi cumpleaños, yo cumplo el 26 de noviembre. Después le cuento. No, el señor falleció ese día. En la década del 70, Margarita Palacios se presentó habitualmente en radio y televisión, donde alternaba relatos humorísticos, canciones y recetas de comida criolla. Falleció en Buenos Aires el 9 de julio de 1983, a los 72 años de edad. Y acá yo había publicado un poquito. La publiqué, la fotito, ella con un matecito. Linda mujer, ¿eh? Una linda mujer. Además dejé un tema de ella también, que es la cueca esta que les conté recién. Ahora no me olvidó el nombre. Recuerdo de mis valles. ¿Vio cómo estamos? Así estamos. Bueno, ¿cómo estamos, operador técnico? ¿Mejorando la cosa? ¿Estamos para pasar un temita mientras yo recibo a las chicas, a las chucas? ¿Las voy a buscar? Bueno, ¿podemos ir con el primer tema? Vamos. Dale. El pueblo donde he nacido, que dio alegría a mi infancia, está en el norte argentino, en mi catamarca. En mi catamarca, con las siestas amarillas, solar de grandes amores, semeja a sus mandarinas, un millón de soles. Mi querida tierra, la que me atrapa, la que me invita, la que me elogia, que me critica, me ama y me pelea. La que me enamora. Y a la distancia cuento los días, es para volver la mejor de todas sal. Esa es mi chumbicha. ¿Dónde tomé la guitarra? Para cantar con mi viejo, la copla que a catamarca, la escribió mi abuelo, septiembre del secundario. Amigos en cada esquina, la tierra que evoco y canto, la que me engualicha. Mi querida tierra, la que me atrapa, la que me invita, la que me elogia, que me critica, me ama y me pelea. La que me enamora. Y a la distancia cuento los días, es para volver la mejor de todas sal. Esa es mi chumbicha. Mi querida tierra, la que me atrapa, la que me invita, la que me elogia, que me critica, me ama y me pelea. La que me enamora. Y a la distancia cuento los días, es para volver la mejor de todas sal. Esa es mi chumbicha. Dueño de nada, falto de todo, así es como ahora me siento. Sin tu cariño no encuentro el modo de arreglar mi sentimiento. Sin tu cariño no encuentro el modo de arreglar mi sentimiento. Aunque parezca contradictorio, y a veces un loco suelto, quiero ofrecerte para tu asombro todo mi arrepentimiento. Quiero ofrecerte para tu asombro todo mi arrepentimiento. Si la guitarra me lleva a los viernes, y sin darme cuenta, regreso el domingo. Yo te propongo que no te quejes y que te vengas conmigo. No me conformo con que recuerdes que así nos conocimos. Quiero decirte que cuando canto cierro los ojos y veo clara la luna y todos los astros, pero me falta tu cielo. Nada me asusta, soy como un perro que cuando lo atacan muerde. Pero lo juro que tengo miedo que un día pueda perderte. Pero lo juro que tengo miedo que un día pueda perderte. Si la guitarra me lleva a los viernes, y sin darme cuenta, regreso el domingo. Yo te propongo que no te quejes y que te vengas conmigo. Oh, me conformo con que recuerdes que así nos conocimos. Bueno, hablando de Catamarca antes, acabamos de escuchar a Vitín Martocha. El primer tema, Chumbicha. Es un carnaval de Vitín Martocha y César Herreras. Chumbicha es la localidad donde él vive en Catamarca. Y la segunda, Zambita del Loco Suelto, una Zamba de Hugo Casas. Y bueno, y le damos la bienvenida a las chuscas que están acá en el estudio. Acaban de entrar. Bueno, las aplaudimos nosotras y se aplauden ellas. Bravo, gracias. Gracias por esperar ahí. Ahí atrasito. Muchas gracias por venir. Gracias por estar. Y se logró finalmente porque estábamos siempre complicados con el horario. Porque ustedes trabajan y bueno, la invitación saben que siempre está. Acá están las puertas abiertas. Es que yo venía para acá, venía viajando, venía en el auto y venía pensando. Bueno, a ver, ¿qué le vamos a preguntar a las chuscas? Porque nos hemos visto, nos vemos bastante seguido. Y algo que creo... Ah, se olvidaron el termo allá. Pero bueno, ahora lo traemos. El termo, porque le dije traigan el mate. Yo voy a Oscar. Sí, y bueno, muchas gracias Blanca. Muy bien, igual tenemos agua acá. Las chuscas, ¿cómo elegieron este nombre? Porque nunca te pregunté, no te pregunté nunca. No, 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 no. Bueno, fue una decisión en conjunto, no sé si se escucha bien. Una decisión, bueno, la charlamos un poquito, las chuscas. Es una palabra, bueno, es una palabra del diccionario español, más criollo. Más criollo, más criollo. ¿Qué significa? Con don aire, con graciosas, con gracias. Con gracias. Con gracias, con gracias. Con gracias, con gracias, con gracias, con gracias. Entonces, bueno, como pretendíamos eso, transmitir alegría, transmitir buena onda, nos gustó el nombre y bueno, aceptamos y nos pusimos de acuerdo. En realidad, en las chuscas, nace como voces del alma, hace unos 10 años más o menos. Eso te iba a preguntar, cuánto hace que se formaron. Y aparte tenemos acá al señor que no lo presenté, porque presenté a las chuscas, pero no lo presenté a él. Andrés Fernández, con ustedes. Andrés Fernández, muy bien. Mucho gusto, volver a estar en esta casa. ¿Usted estuvo ya acá en esta casa? Sí, sí, ya hemos estado en anteriores oportunidades en otro espacio. Sí, me parece que sí. ¿Uno que está los domingos? Claro. Talentomanía, ¿no? Talentomanía. Sí, ahora, sí, pasó creo que de nuevo nuevamente a los domingos. Ah. Porque venía escuchando la radio. Yo cuando vengo para acá, pongo la radio, el auto, y vengo escuchando. Y Talentomanía cambió de día, sí, cambió de día. Me parece que pasó a los domingos, estaba otro día y pasó de nuevo a los domingos. Las veces que nosotros vinimos fue domingo. Sí. Bueno, bien, qué lindo. Y nos van a poder cantar hoy, ¿no? Después de tomar el mate. Ah. Pero hacemos un poco de lío. No, cantamos, cantamos. Bueno, está bien. O un poco de lío, no. Si me quieren contar un poquito de su... Lo cuentan ustedes, yo tiro la pregunta. Un poquito de su trayectoria, qué hicieron, qué estuvieron haciendo este tiempo. Bueno, sí, venimos haciendo peñas, peñas que hemos organizado nosotras, barriales en nuestra zona, ¿no? De donde nos movemos. Ellos son de Villa del Parque, yo de Parque Avellaneda. Y después, ¿dónde salga? Bueno, la idea es llevar un poquito la música nuestra, el folclore más que nada, a toda la gente. Porque, bueno, yo personalmente me encantaría que los chicos desde chiquititos ya empiecen a cantar folclore, a bailar. Tengo una vecina con unos mellizos de cuatro años que ven el programa de los domingos, ese no sé en qué canal. Sí, que está... Taira Nara con Diego... Sí, está los domingos a la noche y los sábados también, y los sábados es el programa de... Vos sabés que mi mamá lo mira y yo me engancho también. Porque los sábados están los nenes y los domingos están los adultos. Cuatro años quieren ir a aprender folclore, quieren ir a aprender a bailar folclore. Cuando me dijo así, mi amiga vecina, Nati, si me estás escuchando, te mando un beso a Morita y a Joaquín. Pero realmente eso para mí, cuando me dijo una cosa así, yo digo, ay, qué lindo. No dejes de mandarlos a aprender. Que ya desde chicos, mamen, viste el folclore, ¿no? La música nuestra. Sí, sí. Estaría buenísimo, me encantaría. Está bueno, realmente. Lo que en lo personal a mí me encantaría, ¿no? Que la juventud... Yo sé que hay muchas peñas de jóvenes y que hacen muchas, pero es como que falta. También el rock está avanzando. Que no digo que sea mala música, yo a mí me encanta toda la música. No, no diga nada del rock, usted. No diga nada. No, no, bueno. Todo es música. Yo amo la música. Todo es música. Obviamente que el folclore es lo que me llega porque, bueno, porque de nacimiento lo escuché de mi abuelo. Mi abuelo era guitarrista. Yo tengo memoria de que tenía creo que cuatro o cinco años acompañando a mi abuelo en el fondo de la casa, en el patio, mi abuelo tocando la guitarra y yo, chiquitita, haciendo como que tocaba un acordeón, una cosa así. Esa imagen, esa foto, la tengo muy grabada. Así que, bueno, lo mamé desde muy chica. Sí. La música, el amor por la música, ¿no? Qué lindo, ¿no? Sí, qué bueno. Qué lindo. Y usted, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos puede contar? Y yo soy... ¿Usted también empezó chiquita? A cantar, sí, también, chica. Sí, de chica también. Hacía de todo. Baile, canto, hacía lo que podía, lo que quería. A mí me encantaba. Hacía todo. Todo lo que se me cruzaba, que es artístico, obviamente, lo hacía. Pero no me gusta hablar mucho, a mí me gusta cantar. Bueno, muy bien. Me parece bien. No vamos a hablar mucho, entonces. Yo soy la charlatada. Está bien, bueno. Ella presenta. ¿Y usted también? ¿Y cuánto hace que están juntos los tres? Las primeras fotos... Un año, ¿no? Claro, pero cuando yo las conocí ya, como el año pasado, no me acuerdo. Yo en realidad las conocí en un evento de rock. Ustedes, en el Salón Cozumel, que yo armé con Miguel la fiesta, y ustedes, yo recuerdo que estaban con el mate, y estaban en la mesita con Andy, con Andy, no voy a decir el apellido para no, con Andy, un amor, la quiero, la adoro. Un beso grande. Mi primera alumnita de rock, un beso grande para ella. No, 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 pero ahí las conocí, ahí nos conocimos. Ahí me, o sea, me enteré de ustedes. Pero bueno, estaban solas, y después cuando, el año pasado, que empezamos el contacto, también las fotitos estaban solas, y después apareció el Don Señor. Don Señor. Claro, Don Señor. Don Señor. Lo que ocurre es que, bueno, yo me he cantado hace más de 30 años, digamos, yo pertenecía al movimiento de una nueva canción argentina, y en un comienzo, antes de eso, yo, digamos, arrancaba, fue bastante contramano, porque cuando Serrat estaba censurado, yo lo único que cantaba era Serrat. Andaba por los pubs y demás, entonces estaba prohibido, y yo de puro cabeza dura cantaba solamente Serrat. Entonces, y después empecé a abrir, digamos, el repertorio, incorporar mucho más música nacional, me vinculé con gente de los poetas del oeste, empecé a vincularme con gente directamente de producción propia, y bueno, ahí fue donde me vinculé con el movimiento de la nueva canción, con Tejada Gómez, con Lima Quintana, con Julio Lacarra, con Chani Suárez, con, digamos, gente que ya está muy instalada dentro de nuestra cultura, digamos, musical, ¿no? Y, bueno, todos estos años trabajando, digamos, con un repertorio mucho más ampliado, incorporando fitopales, cosas de pronto mucho más actuales, repertorio de Mercedes Sosa, de Valietto, agregue, qué sé yo, Silvio Rodríguez, que Alberto Cortés, Vitoré, y entre medio temas míos, ¿no? Algunas cosas propias. Y en ese interín nos conocemos aquí con las señoras, y al comienzo, bueno, ellas me venían a ver cuando yo cantaba en algún lugar, yo las iba a ver a ellas, y después un día se nos ocurrió empezar a ver cómo sonaría una segunda, una tercera voz, algún arreglito de guitarra que acompañara al rasguido, y, bueno, ellos lo consideraron que de pronto era un aporte interesante, y, bueno, me sumé al proyecto, pero disfrutando de pronto de la magia que logran ellas dos, ¿no? que es una magia muy especial. Bueno, sí, lo sé. Ella está por abrir los bizcochitos, pero no, porque usted quiere cantar. Son para vos. Como usted dijo que no va a hablar, son para vos. Ahora va a cantar. Y yo, hace poco nos vimos, venían los cardones, y a mí me llamó la atención la guitarra que él llevaba, le saqué una foto. Igual la posté, está posteada. Usted viene con una convencional, porque cuando vinimos al otro programa no teníamos forma de conectarla. No, no se puede enchufar acá. Yo me olvido decirle, mirá, no lo tuve. Si no está enchufada, no suena. En vez de esta, sí, tiene su propia caja. Esta me acompaña hace 30 años. La otra es novita. La otra es una muy extraña. Es una guitarra. Es una raqueta, sí. Es una cosa muy rara, muy linda, muy linda, pero bueno, sonó lindo. Bueno, y usted mencionó a Mercedes Sosa, y yo hoy mencioné a Mercedes Sosa también. ¿Y podrán hacer algo de Mercedes Sosa? Porque ella me dice, trajiste un... Le dije, no, porque como... Yo tengo una caja llena, claro, de todos discos, pero... Tengo discos de ustedes, discos de todos, pero... Si me autorizan este... Por favor. Muy bien. No hace falta el permiso. Le puedo mencionar un tema que a mí me designó muy fuertemente. Es un tema que Mercedes grabó en un trabajo que se llamó Mujeres Argentinas. Ustedes seguramente lo deben tener muy presente, con música de Ariel Ramírez y Letra de Feliz. Y bueno, en este caso, esta es una canción que a mí desde muy joven me marcó y ahora últimamente cuando se les estaba haciendo homenajes, yo, digamos, en las actuaciones suelo hacer un breve homenaje, en este caso, con esta canción, al repertorio de ella, ¿no? Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te das, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá, como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve, y si llama a él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar, y una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá, como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar. ¡Bájame la lámpara! ¡Bájame la lámpara! ¡Bájame la lámpara! ¿Le dijo usted? No, no lo dijo No, lo dejo para la ejecutora profesional No, 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 porque ahora ya que estamos y como es conocido, viene de consigna porque yo la semana pasada me quedé con el sorteo ¿Usted recuerda, Blanca? Perdón, moví el... Recuerda que yo tenía que hacer un sorteo la semana pasada y no lo hice Bueno, no, no Esa fui yo, ¿eh? Bueno, no toco más, perdón Bueno La consigna es el título del tema y antes yo creo que lo nombré el título del tema nos llaman, nos escriben Elizabeth Padilla, te extraño, te estoy extrañando no te veo acá conectada porque ella se conecta y me dice si se escucha bien, si se escucha mal si se ve bien, si se ve mal esto es mi oyente fiel, que está todos los jueves Se llevan dos entraditas para el 22 de agosto, falta un montón pero es para el 22 de agosto una presentación lo vamos a llamar así, una presentación de las chuscas los del Plata, Vitín Martochia y alguien más que todavía no sabemos es sorpresa, todavía no está no sabemos quién más ¿quién? son cuatro o sea que se van a llevar dos entradas para el 22 de agosto que es el Día Mundial del Folclore, les cuento el 22 de agosto Día Mundial del Folclore así que lo vamos a celebrar lindo ese sábado eso es en acá en Villa Pueyrredón en un espacio cultural en un teatro y bueno, ahí van a estar cantando pero bueno, la consigna 5 4 3 5 9 1 1 9 5 4 3 5 9 1 2 0 si nos está escuchando alguien ahí si no están escuchando otras cosas bueno, nos llaman y el título del tema que era muy fácil porque lo dice el mismo tema así que bueno y podemos escuchar un temita de acá, ¿eh? de acá vamos de acá vamos de acá ¿de acá podemos escuchar o...? sí, cómo no bueno, vamos con el vivo después con el vivo tenemos que ir a la cortina en algún momento pero... vamos con Fernández así llegó bueno, vamos a hacer un tema un tema de acá de la señora Paz Moreira es una... es una... es un chamamé es un chamamé ¡ay, qué lindo! yo no quise hacer chamamé hay quien dice que es una polca paraguaya pero bueno letra y música es de ella yo lo que hago es cuando ella me tiene el tema yo lo voy... lo va deformando lo va deformando los arreglitos se los hago yo entonces de chamamé pasó a ser una polca paraguaya si tú me pides amor en este momento digo que no si me lo pides después quizás yo lo piense no sé, no sé jugaste con mi querer cuando más estaba en tu corazón hoy juego con tu querer la vida es así convencerme vos cosita linda el pargata nueva camina bien con bache campo estarás colgada al amanecer cosita linda voy en adelante a ver sos de bien cuando haga frío estaré esperando tu abrazo fiel si yo me decido a darte cosita linda mi corazón tú tienes que ser muy fiel no habrá más engaños de perdición a cambio te daré todo lo que me pidas sin condición y poblaremos la tierra de nuestra sangre pura de amor cosita linda cosita linda el pargata nueva camina bien con bache campo estará colgada al amanecer cosita linda buena de lana besos de miel cuando haga frío estará esperando otro abrazo fiel y cuando ya esté regada toda la tierra de nuestro amor los sueños hayan pasado con alegría sin caldo seremos los compañeros que merecemos ser vos y yo y juntitos partiremos dos ojitos viejos esperen pero y lo que me hacía cosita linda el pargata nueva camina bien con bache campo estará colgada al amanecer cosita linda Buena adelanta, besos de miel Cuando haga frío estaré esperando tu abrazo fiel Cuando haga frío estaré esperando besos de miel Cuando haga frío estaré esperando tu abrazo fiel Buena adelanta, besos de miel Esa, bravo, muy linda Muy linda Bien alegre, bien alegre Bien para arriba Igual ustedes tienen una que es muy suavecita Y que a mi me gusta mucho Creo que, no sé si no es la primera del disco Que lo traje y no sé, me lo puse ¿Se pan? Sí, la de Piero Esa es de Piero Sí, me gusta mucho Pero bueno, la versión de ustedes me gusta mucho ¿Les ganas? ¿No seguís? Sí, sí Esperamos que se pasó el pas, pero... Hoy... Hoy seguí Hoy seguilas y hoy me van a dar el gusto de cantármelo en vivo Claro, acá, para mí Para eso estamos Sí, esta es una versión de Soy Pan que no sé, creo más de 30 años tiene esta canción Mucho más me parece Y bueno, Piero tiene unos cuantos Maestro Maestro, maestro Este... Bueno Que fluya Que fluya Es verdad Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas ¿Cómo te explico? Cosas mundanas ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Ya, me lo voy a hablar Es verdad La ll ways de esto O importan De esta manera Más miedo O gritos ni nada, vamos decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera, nadie quiere que adentro algo se fuera, hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, soy pa, soy pa, soy más, soy la que está por acá, no quiero más de lo que puedas dar, hoy se te da, hoy se te quita, igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, vamos decime, contame todo lo que a vos te está pasando, lo que a vos te está pasando ahora, porque si no cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera, hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, 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 ¡Esa! ¡Esa! ¡Bravo, bravo! ¡Muy lindo, muy lindo! ¿Verdad? ¡Muy lindo tema! Salió perfecto, bueno, tenemos que ir a una tanda, vamos a la tanda, cortita, ¿la encontraste? Muy bien, Agustín, bravo, bravo. No hay vida, pues no hay vida si no estás. Me he visto enredado de mil fantasías, tantas tentaciones de ser, tan cambio en material, pero solo quiero decirte a tus ojos, en mi paraíso seas tu piedra y yo tu hada, y que vaya nada ante los ojos, vaya a morir mis proyectos, pero juntos sin lugar. Música Música Solo quiero amarte Mi vida ya no es vida Si no estás Class FM 91.9 Comienzo Espacio Publicitario Los jueves de 20 a 22 Alfredo Martín y Andrea Te esperan en Proyecto de Radio Un programa hecho entre amigos Con actualidad, deportes Y la mejor música Agendátelo los jueves de 20 a 22 Por FM Class 91.9 De tu día Proyecto de Radio Donde la buena onda es lo que son J.R. Fumigaciones de Javier Para casas, departamentos, quintas y consorcios Desinfección, desratización, control de plagas, limpieza de tanques Trabajos garantizados Inscripto en la Municipalidad de 3 de Febrero y San Martín 4753 5576 Nextel 156 986 6279 ID 134 asterisco 5391 Comunicate ahora con tu programa favorito Al 5435 9119 Al 5435 9119 440 3015 O 5435 9120 Class FM 91.9 Con vos Piernas, glúteos, flacidez posparto Llama a Ángela 4 568 9833 No te quedes afuera Que podés ser una diosa Class FM 91.9 Fin Espacio y publicitario Bien, bien Ya estamos de regreso Ya está El operador técnico tinto clarísimo ahora Pobre Está todo Pero está todo Tiene todo Sí, sí Sí, es un genio Otro Sí, es un capo Bueno Escuchamos recién a las chicas A las chuscas Tienen más música, ¿no? Sí Hay música para un rato largo acá Todo el CD Podemos hotear un CD también Sí Aparte de las dos entradas Bueno Un tema ya lo teníamos Lo hizo recién Andrés A veces le cambio el nombre yo A veces le cambio el nombre a la gente Bien El primer tema que lo hizo él Que lo hizo Andrés Participa por dos entradas Para el 22 de agosto En la anochecida Encuentro folclórico En el Alambique Porque el espacio cultural se llama El Alambique El Alambique en la calle Griveo Griveo 2350 Sí, Griveo entre Zamudio y Caracas Es un barrio Es un barrio Justamente El 110 pasa por la esquina Y el 111 pasa a una cuadra Y bueno Y además está la estación Desperrocarril a tres cuadras Y si bien el que viene del centro También tiene posibilidad Porque toma el subte De un colectivo y llega Y el que viene en auto Llega a todos lados Va a estar Aparte es un lugar precioso El lugar es muy bonito Yo de afuera lo vi Me encantó El lugar adentro Adentro es muy lindo Es nuevo Tiene un año Y ya van a ver Ahí van a sonar Pero espectaculares Todos los que vayan Todos Bueno Seguimos con música de ustedes Después voy a pasar Un par de temas allá Que tengo comprometido Con una persona A la que después Le voy a mandar saludos Bueno Entonces Ahora Vamos a hacer un tema conocido ¿Tienen uno conocido Ustedes ahí? ¿Qué tenemos conocido? Ah, vos querés Así para el sorteo del CD Sorteo del CD Dale, dale Dale, dale Bueno, vamos a hacer A ver, espera El de Andrés Que era muy conocido Un tema que Bueno, bueno Popularizó la negra También de la negra Bueno Muy bien Interpretábalo Y esto Este va por Este Va por el CD Para el CD Las chuscas Así que 5435 91119 O por acá En el Face Que estoy conectada Vamos Desde el orque Traigo en el almo La letra Samba Que conto aquí Y que bailan Los humanos Con entusiasmo Propio de allí Cada cual sigue a su pareja Cobero vieja Del todo Vi Media vuelta Y la compañera Forma una nueva Para seguir Viene el gaucho Con su floreo Y el zapateo Comienza allí Sigue el gaucho Sigue el gaucho Con su floreo Y el zapateo Termina allí Para las otras No Para las otras No Para las tucumanas Mujer galana Naranjo y flor Todo lo que ellas quieran Todo lo que ellas quieran En la primera Ya terminó Segundita No me olvido Viera compadre De aquellos bailes Que hacen allí Tucumanos y tucumanas Todos se afanan Por divertir Y hacer linda Esta amarga vida Y así se olvidan Que hay que sufrir En paradas Y vino el carro A una guitarra Bombó y violín Una planta Mosarizarra Pa' que la palabra Pueda seguir Sin que falten Esos goleros Viejos puenteros Y hagan reír Para las otras Para las otras Para las del norte Para las decimocas Mis ansias locas Están allí Para arrondarles mi alma En esta zamba Que canto aquí ¡Bravo! Muy linda Muy linda Muy linda Sí, qué fácil Linda interpretación La de ustedes Esa no la había escuchado Porque acá no está Esa no está acá Entonces la primera vez Que la escucho Muy linda La verdad que muy linda Bueno, acá le quiero mandar Los saludos Sí, no me voy a olvidar De los saludos Porque hay gente Que está acá Conectada Un beso grande A María Laura Almeida La mamá de Matías Salmada ¿Ustedes lo conocieron a Matías? No Matías Salmada Estuvo también En Nuestra primera noche En Los Cardones Los Cardones Que después se fueron a Cosquín Después nos fuimos a Cosquín Una Una nueva experiencia Una nueva experiencia La mamá está Así que bueno Un beso para ella Un beso para Matías Está en Bolívar Para él ahora Es de Bolívar Es de Bolívar Se había mudado para La Plata Pero bueno Estuvo un tiempito en La Plata Y se volvió para Bolívar Y está trabajando allá Un saludo enorme A Eduardo Fong Eduardo Tengo traje música tuya Vamos a ver Cómo la puedo intercalar Porque No prometí demasiado Hoy Vieron Porque como venían ustedes Yo no las prometí Yo lo preparé Por las dudas Porque me ha pasado Que han tardado mucho En llegar hasta acá Ustedes llegaron rapidísimo Bárbaro Tembrano Pero a veces llegan tarde Porque se les complica El tránsito Por General Paz Entonces tengo que traer Música preparada Bueno Un cariño para él También le quiero mandar Un saludo a alguien Que no nos está escuchando Pero que está Ustedes lo conocen Y vos le ponés Me gusta Me gusta Antonio Que anda por allá Antonio Larte También traje De él traigo siempre música Porque me encanta Viste Muy lindo Está por allá Por Jujuy Y hoy a la noche Hoy está en un evento Bastante Bastante importante Allá En Jujuy Pero bueno Muy lindo Éxitos para él Seguramente no está escuchando Pero éxitos Un beso a Marina Vargas Marina de la Sí Marina Vargas Porque tiene Marina de la Vargas Entonces yo le digo Marina Vargas Marina Un beso grande Un beso grande No sé si estás escuchando Ella generalmente No se escucha Un besito Un beso también Para el ballet Sembrando Sueños De Dom Serar Espero que los chicos Esta vez puedan venir Y bailar Con todos ustedes En el 22 de agosto Sí porque Para la de junio No pudieron venir Es un ballet Muy lindo Muy lindo Y un gran abrazo A Horacio Julio Santa Cruz Desde San Nicolás Nos está escuchando Así que le mando un beso Bianca Figueroa Bianca te mando un beso grande Bianca es de Villa General Villa Gobernador Galvez Perdón Siempre me confundo Voy a decir General Begrano Cualquier cosa No, ella Ya estamos pensando En el viaje Hay un viaje Ahora lo voy a decir Bianca Figueroa Es de Villa Gobernador Galvez Es un amor Blanca Tiene 14 años Y estuve Compartiendo con ellos Muchas cosas Porque desde noviembre Que se hizo el prevaradero En Villa Gobernador Galvez Compartí Bueno Ellos estaban allí Haciendo un trabajito Ayudando Ella me ayudaba Mierda que necesita Me traía papeles Me llevaba papeles Que te ayudo con los artes Y llevaba los discos Al sonidista Yo estaba coordinando el escenario Una genia Y ahora se hizo en Marzo, en mayo En mayo En mayo yo me fui Porque se hace un homenaje A su tío Que era bailarín Y que falleció Jovencito A los 30 años Y estuve coordinando el escenario Así que Compartí con ellos nuevamente Y Bianca es una genia Le mando un beso enorme Bianca Me escribe siempre Estamos siempre en contacto Un beso también A Lidia Beatriz de Thier Que vino Especialmente En junio A conducir La Peña La de la anochecida Allá en En el Salón Dorrego Así que bueno Un beso Que se está yendo a Colombia Ahora en breve Se van a bailar Ella está en un En un ballet folklorico También Se van a bailar Para Para allá Para Colombia En Cali Exactamente Bueno Después sigo con los saludos Un beso a mi primo Claudio Fabián Molina Claudio te mando un beso Entra en www.classfm.com.ar Ya te lo acabo de escribir acá Quiere escuchar Quiere escuchar a las chuscas Una chacarera Quiere escuchar Una chacarera propia también Muy bien Bueno Contale un poco la historia No, cuente usted Bueno Yo hablo Yo soy la charlatana Bueno No, esta chacarera Es una poesía En realidad Que Patry había Había Digamos Escrito por Para chicos Digamos ¿No? Sí, sí Para un taller literario De chicos Ahí está Y bueno Como teníamos una peña Justamente De chicos Para niños En un colegio Nos hacía falta un tema Que les llegara ¿No? De alguna manera A los chicos ¿No? Como te decía hoy Al principio Sí Que bueno Me encantaría Que desde chicos Los puedan enseñar Y ir involucrando En la música nuestra Y bueno Yo le puse música Hice una chacarera Con la letra De este hermoso poema Que la llamamos Chacarera del papelito Así es Y así dice A orillas del viento Y acá un papelito Tiene rayas largas Y algo lleva escrito Planea derecho Si hunde se endereza Dejando en desorden Las letras traviesas Sí, 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 sí Vuelan desde el borde Huelan desde el borde Collar de palabras Como barriletes Podemos celebrarlas Papel, papelito Planea, planeadito Pa' poder planear Planea, planea, planchadito A orillas del viento Viaja un papelito Atraviesa, planea, planchadito Es como un pajarito Escrito y volando Cargaba un mensaje Para descargar En otros paisajes En otros paisajes Sí ¿Quién quiere viajar? Montarse a orillas Del viento y soñar A ver quién se anima Papel, papelito Planea, planeadito Pa' poder planear Planea, planchadito Planea, planchadito Planea, planchadito Planea, planchadito Planea, planchadito Esa, va Bravo Planea, planchadito Para los más bajitos Pero muy linda Muy bonita Para Bora y Joaquín Se los dedico a esos Veciditos líos Que quieren estudiar por Clare Esa tampoco está acá No No está en el disco No, no, no ¿Hay proyecto? ¿Hay algún proyecto de grabar? Hay, hay, sí Estamos con poco tiempo Pero porque esto se hace Viste Con mucho Todo a pulgar Sí, ya sabemos Muchos sacrificios Yo ya lo sé Y bueno Proyectos hay Pero bueno Un poquito Vamos a Bueno, tienen que ponerla Del papelito Entonces Si no Me la grabás para mi nieta Mi nieta Ya te digo Yo le hablo mucho De folclore Tiene siete años Yo le hablo de folclore Los lunes Todos los lunes Está conmigo en casa La voy a buscar a la escuela Almorzamos juntas Y estamos juntas Entonces estamos un ratito Hasta las dos y media Más o menos Que le pasa a buscar la madre Pero yo las llevo Computadora Algunos de los grupos Ella conoce los grupos Los del Plata Se los conoce A ustedes todavía No las conoce Ya las va a conocer Antonio Larte Espérate Y alguien más Que cuando yo puse Las hice escuchar Y qué lindo que es Hasta le llamó la atención Lo lindo que era No me acuerdo Era quién era el cantante Es un chico joven De los nuevos Qué lindo Fíjate Siete añitos Pero ayer Antes de ayer Bailó en la escuela Y bailó Y con el pañuelito Yo me quería morir La madre me mandó La filmación Sí, la filmación La filmaron Sí, estaba muy linda Vestida de lavandera La lavandera Que lava, que lava Estaban todos Este Caracterizados Con esto del 9 de julio Y bueno Y bailó Y yo les cuento A vos ya te conté El lunes pasado Empecé Las clases de folclore Muy bien Sí Qué bueno Bueno Vamos de a poco Es una hora por semana Porque la profe Da una hora por semana Y es cerquita de casa Pero bueno Arrancamos con la chacarera Escondido Y Verá Chacarera, escondido Y samba Que la samba Dio poquita Es difícil Sí Es difícil Lo que pasa es que hizo Solo una samba Entonces con solo una samba Yo no me acuerdo Yo ya había tomado clases Anteriormente Se me olvidó un poquito Esto Pero bueno Ya voy a recordarlo Y si no me lo traen Me dijo Me va a traer una fotocopia Porque así me lo memorizo Porque no me acuerdo Si me lo cantás Todo yo hago Yo bailo Yo te sigo Pero lo tienes que ir cantando De memoria no me lo recuerdo Una vez que te lo aprendés Creo que Bailar el folclore Es también como interpretarlo ¿No? Sí Uno le pone el alma Y te sale solo Sí Bueno La música Para mí Es lo más Sí Es lo más El remedio del alma El remedio Bueno Sí Para todos los estados Es una caricia Es una caricia para el alma Como dice una amiga mía Sí Cuando estás triste Cantás Una canción que por ahí Te identifica con lo que estás viviendo Cuando estás contento también Hay un tema siempre que te levanta Y la música Yo creo que sin música No podríamos vivir Sí Exacto Bueno Entonces como sin música No podemos vivir ¿Qué hacemos? ¿Cantamos? Seguimos cantando ¿Qué querés cantar? ¿Del lado del sol? ¿Sí? Por supuesto Bueno ¿Vos qué querés? Uno y uno Hacemos uno conocido Uno nuestro Sí Vamos ¿Uno conocido? Y los de la consigna Bueno A ver a qué Mi primo Ya le dije Escuchá la radio Que viene consigna Viene la consigna Perdón Tercero Cambiaron Muy bien En re En re o en dos Ahí como dice ahí Mirá ¿Dónde dice acá? ¿Vale? En re Bueno vamos a hacer Este es un Usted le ponía algo Un bailecito Un bailecito De Dávalos y Falú También es muy conocido Pero por ahí Más difícil para la gente Pero hagamos El edificio ¿O no? ¿Qué decimos? No, no Hay que regalar Hay que regalar Hay que regalar Hay que regalar No importa No importa Dale Casi lo digo Yo te he dicho Nos casimos Vos diciendo Que tal vez Sería bueno Que probimos Aresa ¿Qué tal es? Te propongo Sirviñito Si gustan Están 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 Para ayudar El tabaco Vámonos A No importa Te comprar Ollita nueva En la feria Es un balao Es cuestión De hacer La prueba De vivir Nos ha Mañao Es cuestión De hacer La prueba De vivir Nos ha Mañao Y si Tus tatas Enteras Ya tendrán Consolación Que todas Las cosas Tienen Con el tiempo La ocasión Y si Dios Nos da Un changuito A mí No me Ha De Faltar Voluntad Pa' Andar Juntitos Ni Valor Pa' Trabajar Te propongo Como Señal Vas a Ver Si Me Querí Cuando Vas a Juntar Leña Sílbame Como Perdiz Cuando Vas a Juntar Leña Sílbame Como Perdiz Esa Esa Muy bien El silbidito Era el agregadito El agregadito El agregadito Agregaba otras cositas Pero bueno Bueno Hoy lo vamos a perdonar Si no quiere agregar Lo dejamos ahí Bueno Voy a pasar un solo chivo Disculpen ustedes Pasamos un chivo Y después Vamos a A la tanda No Es que Es cortito Es el Este salón Porque bueno Acá le queremos Es el salón Dorrego Donde estuvimos la otra vez Bueno Salón Dorrego Ustedes pueden festejar Se me apagó la computadora Ahí está Prendió Ustedes pueden festejar Cumpleaños Casamientos Eventos Pueden hacer peña Como hice yo Contratamos ahí Para hacer la peña Se pueden contactar Con el señor Gustavo Cardinali Al teléfono Celular Mejor dicho 155 639 20 21 Se encuentra en la calle Dorrego 3427 De Santos Lugares Y calculo que La radio Llega hasta Santos Lugares Porque está dentro del radio ¿No? Llega Bien Entonces Salón Dorrego No lo olviden Además Los días martes Están las clases De rock y americano Que da Quien les habla La señora Mirta No falten De 20 a 20 No, perdón Cambiamos De 19.30 A 21.30 horas Bien Los esperamos en el salón Dorrego Dorrego 3427 Frente al Cruz Sarmiento ¿No? Ese pertenece a los dos Al Cruz Sarmiento En realidad, claro El Cruz Sarmiento Porque en el barrio En mi barrio No hay Esta radio llega Tiene un poquitito De alcance Hasta Villa Puigredón Hasta ahí Donde está este lugar ¿Sí? Clase de folclore La profesora Andrea Scozia Tradicional y de proyección Los días lunes De 18 a 19 horas En el Alambique Americano Con la señora Profesora Mirta Casali En este mismo lugar En Griveo 2350 No se lo pierdan Ni las de folclore Ni las mías Por favor Esos chivos los tenía que pasar Y tengo que pasar otro Que no me lo puedo dejar Pasar por alto Que es el de Ripani Calzados Ripani Calzados Se encuentra en la calle Pedro Morán 2028 Lo estoy diciendo de memoria Y no Sí No 2228 Perdón ¿Viste? Por no tomar el papel Pedro Morán 2228 De Agronomía Capital Federal Ripani Calzados Si ustedes van Se comunican O piden por la señora Esther Morales Mencionan a Mirta Casali O a la clase FM Y les van a hacer una atención En el precio de los calzados Calzados de cuero Es fábrica Tiene unos calzados preciosos La exposición está acá Esa es posición y ventas En Pedro Morán 2228 Agronomía Teléfono 45735146 Horario De 9 a 18 De lunes a viernes Y los sábados De 9 a 13 Los días jueves Ojo que hay promociones Con las tarjetas de crédito Como en 12 pagos Sin interés Así que bueno Vayan a comprar zapatitos Si quieren ver los modelos www.ripaniargentina.com.ar Esther Te mando un beso grande Nos vemos en un par de días Porque tengo que visitarte Bueno Estos son los que sí o sí Debía pasar Bueno Ahora Ah Tenemos tanda, ¿no? Bueno Entonces Nos vamos para la tanda Sí Vamos a la tanda Vamos allá Class FM 91.9 Comienzo El paso publicitario Los jueves de 20 a 22 Alfredo Martín y Andrea Te esperan en Proyecto de Radio Un programa hecho entre amigos Con actualidad Deportes Y la mejor música Agendátero Los jueves de 20 a 22 Por FM Por FM Class 91.9 De tu diario Proyecto de Radio Donde la buena onda Es lo que son Comunicate ahora Comunicate ahora con tu programa favorito Al 5435 9119 Sumate al cambio con Diego Valenzuela Soy parte del equipo de Mauricio Macri Te invito a sumarte Juntos podemos hacer un 3 de febrero seguro y moderno Con Diego Valenzuela Podemos vivir mejor Reflexología Masajes descontracturantes Llama a Ángela 4-568-9833 No te quedes afuera Que podés ser una diosa ¿Usted quiere anunciar en Class FM? Nuestro equipo de marketing Lo ayuda para que sus ventas crezcan en tiempos de crisis Comuníquese al Departamento Comercial Al 4535 9120 O al 154440 3015 Class FM 91.9 Con vos Sumate a la programación de Class FM 91.9 Presenta tu proyecto radial Comunicate al Departamento de Programación 5-4-35-9120 O llamanos al 154440 3015 Class FM 91.9 Fin O llamanos al 154441 Nuestro puño 9542 Intergen Mi 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 B eller custom Mi 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 Ella era la flor más linda que había en el pueblo de Tucumán Dueña de un sentimiento, un claro ejemplo de la verdad América Latina huérfana queda desde que ya no está Y yo que soñé cantar con ella ahora tengo que esperar Porque se fue, se fue al otro mundo Ella se fue y dejó el amor profundo Ese que hoy llevo como escudo Mujer de barro con voz de mamá Escapando un día al odio de ese tonto militar Nunca ella cobró venganza mas siempre anduvo sembrando paz Ella era la voz de aquellos que siempre les toca callar Y yo que soñé cantar con ella ahora tengo que esperar Porque se fue, se fue al otro mundo Ella se fue y dejó el amor profundo Ese que hoy llevo como escudo Mujer de barro con voz de mamá Mujer de barro con voz de mamá Mujer de barro con voz de mamá Por esa lluvia de besos se inquietó mi corazón Y en el jardín de tus flores encontré el sol de tu amor Eras voz en cada rosa lo supe por el color Por el rojo de tu boca y el verde de la ilusión Quiero ser el único que te escriba una canción de amor Para tu vida y que te diga Recordando la primera vez lo que te dije Y tu sonrisa, que cosa linda Solo espero cada día para encontrarte otra vez Es que la luz de tus ojos es mi nuevo amanecer Porque sos la melodía que canta mi corazón Y tus manos el poema que digo en esta canción Quiero ser el único que te escriba una canción de amor Para tu vida y que te diga Recordando la primera vez lo que te dije Y tu sonrisa, que cosa linda Y tu sonrisa, que cosa linda Quiero ser el único que te escriba una canción de amor Para tu vida y que te diga Recordando la primera vez lo que te dije y tu sonrisa ¡Qué cosa linda! Bueno, gracias Agustín Acabamos de escuchar a Ezequiel Romano del primer tema Mujer de barro, un guayno de Darío Zamarreño Y el segundo, una canción de amor Es canción y es de Ezequiel Romano Es de su autoría Ezequiel Romano es de La Plata Y bueno, la semana pasada yo leí un poquito de su biografía Está lanzando este disco nuevo que se llama Hijo del Sur Y la semana próxima les vuelvo a leer Porque ahora como tenemos invitados, seguimos con ellos ¡La sorprendí! ¡La sorprendí! ¡La sorprendí porque lo hago rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! Tenemos invitados, vamos a aprovecharla Vamos, a ver mi primo si adivina el tema ¿Está todavía intentando con la computadora? ¿Tu primo? Mi primo, claro ¿Intentando? Intentando, si quiere ganar el disco de ustedes ¡Ah! Decile que pase ¿Qué es el segundo tema? ¿El conocido? El segundo que hicimos Sí Es fácil, es fácil Bueno, le doy palabras en internet y ya está Sí, bueno Este tema de paz Vamos Arreglos musicales mías Del lado del sol Esperando que me reciba Imaginando cómo sería Y apurando el tiempo en el reloj Cancelando un sueño por otro Buscando notas que me despierten Recuerdos de aquella infancia Muy junto a vos Despertando al son de la intriga Bailan los duendes en mi barriga Los años que porto son solo números Las mariposas siguen estando Y ese es el momento cuando me agrando Y siento que estamos Del lado del sol Del lado del sol Del lado del sol Mi interior siempre del lado del sol Del lado del sol La intuición siempre del lado del sol La carretera será nuestra amiga Guitarra en mano Digan lo que digan Porque el que manda hoy es el corazón Paso a paso la vida se anima El sol y la luna Los dos iluminan Por eso siento que estamos Del lado del sol Del lado del sol Del lado del sol Transparente la vida y siempre Del lado del sol Del lado del sol Del lado del sol Contra viento y marea y siempre Del lado del sol Del lado del sol Del lado del sol Sí, sí, sí Muy lindo La verdad que Bárbaro, precioso Muy bien Acá a ver que me dejaron Porque subí unas fotos Chicas les voy a contar Que subí unas fotos Y bueno A ver Este señor Manda saludos El Tony Tango El Tony Tango Te mando un saludo Él estuvo En la peña El 6 de junio Estuvo Estaba sentadito Con alguien No sé Estaba ahí solito Él canta tangos Ya vino a visitarme Acá a la radio Y estuvo Tenía ganas de cantar Pero bueno No, no hubo tiempo Se terminó tarde Aquel día, ¿no? Y bueno Un saludo de De Tony Tango Y de Luis Brités Porque dejé Posté una foto Una sola me subió Yo subí como Tres fotos de ustedes Bueno, pero acá están Las chuscas Ahí Sí, sí Ya la está Ya la subí ¿Con qué continuamos? Porque ustedes me dijeron Que a las 7 se van Así que bueno Cuando ustedes se van Yo tengo prometido Acá unos temas Los pasamos Y bueno Se nos termina El día de la independencia Hasta vuelto a chupar Bien Si querés Seguimos con la consigna Un tercer tema No La consigna Yo ya no me acuerdo La primera sí me acuerdo Que era Pero la segunda Ya me olvidé La La primera No me la voy a olvidar No, la segunda No, la primera No me la voy a olvidar Nunca Porque es un tema Que la segunda Era Déjame la mirada ahí Está bien ¿Era esa? Sí Bien ¿Seguro? Sí ¿Era seguro? Sí Sí Nos olvidamos todos Porque cantaron un montón Pero es la edad Mi amor No, no hay problema Es la edad Bueno ¿Qué vamos a hacer? Estamos todos ahí ¿Viste? Todos re jóvenes Estamos Todos Pibes Que nos olvidamos todos ¿Qué va a ser? Vamos, dale La trachera A ver las palmitas Aquí canta un caminante Que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo Y ahora vive tranquilo En el cerro colorado Largo mis coplas al viento Por donde quiera que voy Soy arbol lleno de fruto Como plantita en mis dos Cuando ensillo mi caballo Me largo por las arenas Y en la mitad del camino Ya se olvida Onde las plenas Camine a la Santa Elena Del churri rayo cortado No hay pago como mi pago Viva el cerro colorado Bendita A la sombra de un hostal Hace un sentido de repente A una moza que decía Sosiegue que tiene gente Te voy a dar un remedio Que es muy bueno Pa' las penas Grasita de iguana macho Mezclada con yerba buena Chacarera de las piedras Criollita como ninguna No te metas en los montes Si no ha salido la luna Camine a la Santa Elena El churri rayo cortado No hay pago como mi pago Viva el cerro colorado Esa, muy linda Bravo, muy linda Muy bueno Muy, muy bueno Bien Si yo voy a recordar La primer consigna Era para dos entradas Para el día 22 de agosto Como falta Yo igual lo voy a traer el tema Ustedes no lo tienen acá No, pero no importa Porque yo lo voy a traer el tema Y voy a recordar Ese tema Para la consigna Ese tema El primero Que yo me acuerdo Yo me acuerdo Perfecto Y el segundo Que yo no me acordaba Y se los tuve que preguntar a ustedes Porque como cantaron un montón No me acordaba Y el segundo Es para el CD de las chuscas Y bueno Pero tengo acá a alguien Que bueno Que no lo está muy adivinado Porque no está mucho en el folclore ¿Viste? Tiene 40 años Pero está más en otra cosa Que en el tema de folclore No voy a decir quién es Porque Rock and roll No, pues no Tampoco rock and roll No, es de otro estilo de música Imagínate A los 40 años Es otro estilo de música No, no rock and roll No, en realidad tampoco En realidad voy a decir quién es Voy a decir quién es Que se quiere ganar el disco Es mi primo Es mi primo Ya está Es mi primo Aparte él me Sí, porque Es un oyente fiel Ya me ha llamado por teléfono Ya me ha llamado por teléfono A la radio Todo emocionado Porque dice Escucharte en la radio Qué lindo Bueno Y no Porque le gusta Por ejemplo Roy Orbison Te puedo nombrar A Roy Orbison Con esos temas In Dreams El tema In Dreams Es un tema muy Este Como para llorar En sueño Se llama Que él se lo escribió A la hija Pero bueno Es de ese estilo de música Pero bueno Escuchó a las chuscas Y le gusta Entonces se quería ganar El disco Pero no se acuerda No sabe el nombre del tema Este ni google Ni googleando Así que bueno Tiene mucho que ver Con el día de hoy Con el día de la independencia Tiene que ver con el día de la independencia Bueno, muy bien Está bien Tiene que ver con el día de la independencia Vamos Seguí buscando Y ustedes A seguir cantando Nos despedimos Dale Nos despedimos Sí Usted manda Vamos, manda la señora Yo mando Viste, no hablo pero mando No hablo pero manda la señora Bueno, muy bien El sí Pero vos Sacarle Sacarle Porque estamos Estamos con un poquito de gripe No sé si ¿Querés que apagar este? No, 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 no Yo lo prendí Porque estábamos medio encerrados Acá Pero bueno Viste que a veces los tonos Yo, yo, yo Hablo por mí No, por favor Vamos Pon entre a mi pago Sin golpear Muy bien Fue mucho mi pena Andando lejos del pago Tanto corren Pa' llegar a ningún lado Bueno, estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Es solo la amistad Que no se compra ni vende Solo se va cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar Cuando te sirva y nada más Así es como se dan En la amistad Mis paisanos Sus palos son pa' mucho Y van de cerrado Y la flor de la humildad Sale su rancho perfumar La vida me han prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Me llame para la entrega Que mi hueso es piel y sal Aún en mi suelo natal La luna es un terrón Que alumbra con luz prestada Solo al cantor Que canta coplas del alma Estalla en el corazón El sol que trepa por su alma Cantor para cantar Si nada dicen tus versos Si, si Ay, para que vas a callar Si me ha gustado Si es el chile en su cantor Hoy no le duendes en la voz Mi pueblo es un cantor Que canta la chacarera No ha de cantar Lo que muy dentro Lo sienta Cuando lo quiere escuchar Entra a mi pago Sin golpear La vida me han prestado Y tengo que devolverla Cuando el creador Encontrar el 22 de agosto Seguro Y ojo Quizás nos encontremos antes Porque No lo iba a decir Pero ¿Se recuerdan a Fabián Moltracio Quien bailó el 6 de junio En el escenario Con la señora? Ah, vos no estabas Estaba ella Bueno Estamos organizando Una peñita con Fabián Pero para la zona sur Para allá Para el lado Sí, para donde él vive Él vive para el lado de Longchamps No es acá Cerquita Pero No importa Este Creo que Que ahí vamos a estar Con las chucas también Ahí creo que vamos a andar ¿Tienen ganas? Sí, tienen ganas ¿Ustedes tienen ganas? Sabes que van a ser Ahí Convocadas Vamos a estar lejos Pero bueno Este Posiblemente Él está buscando La fecha para el lugar No la puedo decir todavía Pero Ya hemos hablado por teléfono Y bueno Quizás nos vemos Antes del 22 de agosto No sé Para después Y el 1 de agosto Si vos querés ir a la de Baila Americano Te espero A ella, ¿no? Porque ella no va Sí, Andrea va seguro ¿Te gusta? ¿Te gustaría? Bueno Es fiesta Aparte es fiesta Fiesta No solo es rockamericano Se baila de todo El 1 de agosto Es esa fiesta Así que bueno Bueno Sí, porque ya estoy publicando todo Y ahora publiqué más fotos de ustedes A las cuales la gente ya puso Me gusta, me gusta, me gusta Ya después lo van a ver Sí, publiqué las fotitos de ahora Y después lo van a escuchar Grabado Porque queda todo grabado Yo esta noche Lo publico ya en el país Así que bueno Gracias por la invitación Gracias a ustedes por venir Y bueno Las chuscas que sigan Los éxitos Esto me lo quedo Este que va para el sorteo La semana que viene Sí Te voy a pasar el tema Lo voy a buscar El tema Lo voy a buscar Porque no lo tengo Por nadie De verdad Que no Tengo Los discos que yo tengo Es todos de gente Son noveles Son todos noveles Gente nueva Entonces no lo tengo Pero lo voy a buscar Lo voy a bajar Y con ese mismo La semana que viene Hacemos la consigna Para el Este El dijito Y la sentada Gracias a ustedes Gracias Gracias por venir Y bueno Se escuchó re lindo Gracias Un placer haberlas escuchado Bueno ¿Podemos ir con algún tema ya? Dale Vamos con un tema Mientras nos despedimos De las chuscas Hay un Jujuy En la memoria Un pueblo heroico En nuestra historia Duendes de ayer Cruzando el tiempo Y nos desvelan Los sentimientos Una y quebrada soy Valles y yungas Yo llevo en el corazón Este es mi mundo La y la y la ra Y la ra y la ra Igual que el alma Jujuy profundo Magia y pincel Sobre el paisaje Color del viento Sentido un viaje Manos al sol Por un mañana Telar de sueños Y pachamama Luna y quebrada soy Valles y yungas Yo llevo en el corazón Este es mi mundo Este es mi mundo La y la y la ra 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 Y la Igual que el alma Jujuy profundo S 라 retirar tu Y la ra Mientras reposaban las vicuñas en el cielo de la puna, creciendo te vi como una guayata suspendida, de soles vencida te he visto salir. Como una guayata suspendida, sitiada de estrellas, te gusta salir. Y te vi llegar a la quebrada de febrero enamorada, llenita de luz. En el guasamayo te mirabas, queriendo que el alba te pinte de azul. En el guasamayo te mirabas, la noble alborada te daba el azul. Luna, lunita jujeña, ángel de la oscuridad. Lumbre del camino y los amores, farol de cantores, que no ha de callar. Lumbre del camino y los amores, farol de cantores, te quiero cantar. Centro de una flor que desde el aire, te detallaba por las calles de la capital. En el cibi, cibi, zambullías, tu sombra encendida, tu barco de sal. En el cibi, 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 zambullías, tu piel enlucida, tu rostro de sal. Cómo no encontrarte por los valles, de azúcar, tu talle y tu corazón. Cómo no encontrarte por las yungas, soñando espesura, inmenso verdor. Cómo no encontrarte por las yungas, soñando espesura, inmenso verdor. Luna, lunita jujeña, ángel de la oscuridad. Lumbre del camino y los amores, farol de cantores, que no ha de callar. Lumbre del camino y los amores, farol de cantores, te quiero cantar. Avenida López de Vega, 2295, Sáenz Peña, 4-712-4914. Y se viene Talento Manía. Talento Manía, ahora se cambió del sábado al domingo de 1921 horas. Un programa distinto, teatro, humor, música, sorteos, consignas y mucho más. Conduce Aldo Paz, producción general Elvira Pérez, por Clás FM 91.9. Los jueves de 20 a 22, Alfredo Martín y Andrea te esperan en Proyecto de Radio. Un programa hecho entre amigos, con actualidad, deportes y la mejor música. Agendátelo, los jueves de 20 a 22, por FM Clás 91.9 de tu diario. Proyecto de Radio, donde la buena onda es lo que son. Sumate al cambio con Diego Valenzuela. ¿Querés ser parte del cambio en 3 de febrero? Estoy trabajando con Mauricio Macri para mejorar nuestros barrios. Sumate, te necesitamos. Con Diego Valenzuela, podemos vivir mejor. Caminos de identidad. Hay más de 2 millones de personas en Argentina que buscan su identidad biológica. Vos nos podés ayudar. Escucha Caminos de identidad. Los sábados, de 14 a 15 horas. Conduce Alcira y Ricardo, por Clás FM 91.9. Llegó el día. ¿Quién les habla? Juan Talerico los invita a entrar al mundo de Sandro. Su vida, poemas, películas y sus canciones. Todo lo encontrarás en el mundo de Sandro. Sábados, de 21 a 24 por Clás FM. Clás FM 91.9. Fin. Escasio Publicitario. Bueno, bueno, bien. Bueno, se fueron las chuscas. La verdad que muy, muy, pero muy lindos. Las chucas nos han acompañado en otras oportunidades. No, acá en la radio es la primera vez, ya lo dije. Y, bueno, ¿te gustó, Blanca? Me encantó. La verdad, una voz dulce. Muy linda, muy linda. Ellas se fueron y acá dejaron, porque por la página web de la radio también pueden dejar saluditos. Y acá les dejaron un saludito, Luisa Canepa. Buen programa, abrazo al trío, un placer. Ella es de Buenos Aires. Y acá, no, nada que ver, esto ya tiene que ver con el partido. Debe ser para otra persona. Bien. Bueno, agradecida a las chuscas. Nos escucha siempre José Luis. ¿José Luis? Muy bien. Bueno, un saludo grande para José Luis también. Muchas gracias por escuchar. Está bueno. Necesita esta música, la nuestra, la tradicional, necesita difusión. Un poco más de difusión. Exactamente. Así como nuestros jóvenes artistas, como los... Ah, porque recién ¿a quién escuchamos? Ya me estaba olvidando. Escuchamos a Antonio Olarte. Antonio Olarte, el temita que escuchamos en primer término fue Jujuy Profundo, un bailecito de N González y Luna Jujeña, una zamba de González también. Antonio Olarte también es joven, está, se me cerró la página, está ahí transitando los caminos, está ahora en Jujuy y bueno, y este programa, el objetivo de este programa es ese, de promocionar, difundir a todos los jóvenes que están cantando nuestra música tradicional. Y ahora, bueno, nos tenemos que ir, en realidad nos dan un poquito más de tiempo, pero en realidad yo quería pasar un poquito de música, ¿puede ser? ¿Tenemos preparado al que sigue, que es Eduardo? ¿A Eduardo tenemos? Bueno, vamos con Eduardo Font, otro joven, Valor, vamos a escucharlo. La alegría ya se acerca, carnaval va a llegar, toquen fuerte musiquero, tengo muchas ganas de bailar, violinito santiagueño, haga llorar su violín, tengo ganas de enmacharme, llegar hasta el pago de Miley. Qué lindo es amanecerse, cantando junto al fogón, coplitas amanecidas que brotan de adentro el corazón, venga la rueda paisano, la fiesta va a comenzar, mi guitarra está rasgueando la llamadora del carnaval. Santiagueño, nostalgioso, vidalero, ensoñador, con el tum-tum de las cajas, grita sus penas llenas de amor. Juguetona de mi pago, que alegre la vi bailar, el bombo la va rumbeando, esta vez palao del vinalar. Allá por febrero, marzo, carnaval suele ser, paisanos se van del pago, seguro que al año han de volver. Llamadora te nombraron, allá por Isla Cogal, chacarera santiagueña, nacida a medio del salitral. Bueno, acabamos de escuchar a Eduardo Font, súper alegre el tema, viste, llamadora del carnaval, se llamó una chacarera de Olga Bravo y Guillermo Reynoso. Bueno, y por hoy nos vamos despidiendo, nos vamos a despedir con un dúo que me gusta muchísimo, que son unos genios, que son el dúo Huitral. Nos vamos a despedir con este tema que se llama Indianidad. Nos despedimos hasta el próximo jueves de 17 a 19 horas en A Todos Folclore Nacional e Internacional. A Todos Folclore Nacional e Internacional en, ahora sí, dígame dónde. Class FM 91.9. Perfecto, a través de la página web www.classfm.com.ar. Nos vemos y nos encontramos el próximo jueves. Dale que sigue la consigna, tengo el disco de la chusca que me lo acabo de guardar, pero bueno, alguien se lo tiene que llevar y las dos entradas para el 22 de agosto también. Nos vemos, le mando un beso, un cariño grande, feliz día de la prácteria, feliz día de la independencia y bueno, chau, chau, chau. Chau, gracias. Gracias. Somos viejos pregoneros de la dignidad, somos el canto del pueblo, su vino y su pan, somos las manos callosas de tanto remar, somos el sagrado grito de la libertad, grito de libertad, grito de libertad. Somos collas y mapuches, pueblo guaraní, somos matacos y pampas, huichis y aymaras, somos mocovi de aguitas, toba y calchaquí, somos chorotes de huelches, somos la indianidad. Somos la indianidad, somos la indianidad, somos la raza que grita, que estamos acá, somos sangre de arbolito, caminito y su pan. Somos la indianidad, somos la indianidad, somos la indianidad. Somos hijos de la tierra, somos hijos de la tierra y de la tierra nacemos, aunque nos maten mil veces, a la vida, a la vida volveremos. Somos hijos de la tierra, somos hijos de la tierra, somos hijos de la tierra y del parará, somos el fuego sagrado del viejo volcán, el fuego de un volcán, el fuego de un volcán. Somos fieles a los dioses, agua, tierra y sol, somos choza, toldería que sobrevivió, somos hincha, flecha y lanza y una piel marrón, color de esta tierra fértil que bien nos parió, tierra que nos parió, tierra que nos parió. Somos la raza que grita, somos sangre de arbolito, caminito y su pan, somos la raza que grita, que estamos acá, somos sangre de arbolito, caminito y su pan. Somos la indianidad, somos la indianidad, somos la indianidad. Somos la indianidad, indianidad, indianidad Classe FM 91-9 Comienzo el paso funcitario Confitería y panadería El Principito Medialunas crocantes y facturas Avenida López de Vega, 2295, Sainz Peña, 4-712-4914.